Yo estaba en mi cama, lo que pasó es que ella tenía que irse para Vedadelo en el banco y yo estaba durmiendo hasta que la ola de la hija mía llegue para irme a buscar la hija mía y me llamó uno de los amigos míos para decirme en qué problema que está la jipeta tuya Le digo, ¿cuál jipeta? Me dice, la jipeta tuya, le digo que no sé nada porque yo estaba durmiendo y tú me despierto por la llamada y me dice que sí, que hay un problema y cuando llego en la base de los esflot, veo que la jipeta mía estaba aquí y aquí que me hablaba uno para decirme que tenía municiones en cartón y desde aquí que yo sé que tenía un problema pero todavía todo está en las manos de la justicia hasta que todo está listo pero nada más ¿Qué tan sorprendente para ti esta situación? Como autoridad, eso es un problema, me da vergüenza porque es esposa mía y estaba dentro de la jipeta la hija mía y una que trabaja conmigo en la casa eso me sorprende mucho pero yo pienso que eso va a ayudarle a ella para que cuando tú no sabes que es lo que tú estás llevando que no le da el servicio a uno ¿Eso qué puedo decir? Gobernador